Hermosas en su pueblo, San Marcos 4, 35 al 41 dice de esta manera Aquel día, tenemos que ver qué día, aquel día cuando llegó la noche Les dijo, pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó gran tempestad, todos digan gran tempestad De viento y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron, maestro No tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza Todos digan grande bonanza Y les dijo, porque estáis amedentrados Como no tenéis fe Entonces temieron con gran temor Todos digan gran temor Miran el patrón que vamos Gran tempestad Gran paz Gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar Obedecen Palabra de Dios Quiero en este día Hablarle a todos aquellos Que han sobrevivido tormentas ¿Cuántos de los que están aquí Son sobrevivientes de tormentas? Yo pensaba que iban a dar gloria a Dios En esta tarde Porque cada uno de los que estamos aquí En un momento de nuestra vida Hemos tenido que sobrevivir Tormentas en nuestra vida Sin embargo Vamos a ver algunas cosas A través de la palabra de Dios Y quizás En este día no haya mucha revelación Donde usted se va a emocionar De tal manera que va a gritar Y se va a emocionar mucho Pero quiero recordarles Que es por la mano de Dios Que hemos sobrevivido tormentas Se voy a preguntar una vez más ¿Cuántos han sobrevivido tormentas En su vida? Y aún están aquí para dar gloria a Dios Quiero recordarte por el Espíritu Santo Esta mañana Mientras estaba orando por usted Que el Señor me recordó Y dijo Dile a todos los que escuchen tu voz En este día Que aún vas a lograr Lo que Dios ha prometido Para tu vida Come on Dios ha prometido algo Y aún lo vas a lograr Mientras tú tienes vida Dios no ha terminado contigo Aleluya Porque Dios no ha terminado ¿Cuántos dan gracias a Dios Que aún Dios no ha terminado Con nosotros? Y vemos en esta historia La primera parte de la historia Las primeras palabras Que surgen en el versículo 35 Es aquel día ¿Cuál día? ¿Cuál día? Bueno para poder entender el día Tenemos que ir al principio Del capítulo 4 Del libro de Marcos Y cuando estamos En el libro de Marcos Capítulo 4 Estamos viendo Que Jesús Les está enseñando A sus discípulos A través de parábolas Jesús les está enseñando De la palabra de Dios A través de la semilla De la palabra de Dios Y por En estos momentos Jesús está hablando A un grupo de judíos Y cuando termina De hablar con ellos Después de unas horas De estar enseñando Jesús hace una invitación En ese mismo día En ese mismo día Después de enseñar Jesús hace una invitación A subirse a la barca con Él Y yo creo que esto Es una reflexión Que es muy importante Para cada uno De los que están aquí hoy Que después de escuchar Lo que Jesús dice Se acerca de ti Jesús siempre hay Hace una invitación Para experimentar Lo que Él ha dicho Porque yo creo Con todo mi corazón Que todo lo que nosotros Hemos profesado Todo lo que hemos confesado Todo lo que nosotros Hemos sido instruido Todo lo que nosotros Creemos que Dios Puede hacer Nuestra fe Siempre será probada Nuestra fe Siempre será Probada Y a lo mejor Usted está aquí Y está pasando Momentos difíciles Está pasando Momentos inseguros De hecho creo que Todo el mundo Está ahorita Pasando momentos De mucha Mucho temor Hay noticias Que están cambiando Todos los días Por mi primera vez En mi vida El día Hace como dos días Escuchamos que Estaba un tsunami Una alerta De tsunami En California Y todos Comenzamos Y yo fui a revisar En mi En mi garage Dije yo vivo Hasta por acá Pero si nos llega La agüita por acá Nos vamos a poner Nuestros life jackets Y a nadar Se ha dicho Lo bueno que todos Sabemos nadar Gloria a Dios Y hay mucha Incertidumbre En nuestro corazón Pero yo quiero Decirte que No tienes por qué Tener temor En esos momentos Porque Jesús Ha prometido Que vas a lograr Todo lo que Él ha prometido Para tu vida ¿Cuántos están Conmigo en este día? Que vamos a llegar Al otro lado Jesús hace La invitación Y le dice A sus discípulos Es momento ahora De que tu fe Sea aprobada Has escuchado Has visto Pero ahora Es tiempo De experimentar Mi poder Y Jesús Les hace Una invitación A los discípulos Y lo primero Que Jesús Les enseña Número uno Es que Jesús Siempre va A proveer Por ti En toda circunstancia La provisión De Dios No digan La provisión De Dios Cuando Jesús Hace la invitación Lo primero Que Jesús Hace Dice la palabra De Dios Dice que Y dejando A la multitud Dejaron A la multitud Porque esta Siguiente Parte De la vida De los discípulos Era un momento Donde Jesús Iba a tratar En soledad Solamente Con ellos Era el momento Que ahora Jesús Quería tratar Literalmente Con la fe De ellos Hemos escuchado Lo que Lo que Jesús Puede hacer Hemos escuchado La ley De la semilla Hemos escuchado Que fe viene Por el oír Y el oír La palabra De Dios Hemos escuchado Pero ahora Es tiempo De ponerlo En práctica Cuando Jesús Hace esta invitación Los invita A la barca Con él Solo Lo primero Que Dios Provee En cada Situación Es Que Jesús Te invita A estar Cerca De su presencia La presencia La presencia De Jesús La presencia De Dios Es algo Que no se puede Substituir Por nada Porque es Porque es la presencia De Dios La que te va Sostener En medio De toda Tempestad No es tu Inteligencia No es tu Sabiduría Es la presencia De Dios En tu vida Y la palabra De Dios Dice que Cuando ellos Reciben Esta invitación Dicen Amén Y se suben A la barca Porque Dios Quería Proveer Su presencia Con ellos Cuando Jesús Hace esta Invitación Es una Manera Para que ellos Aprendan De que El enfoque No puede Estar En lo que Está Alrededor De ellos Sino lo que Está dentro De la barca Porque muchas Muchas ocasiones Cuando las tempestades Vienen a nuestra Vida Nuestro Enfoque Es de ver Hacia afuera En vez de ver Hacia adentro Y Jesús Les invita Y dice Yo voy a estar Con ustedes Vamos al otro lado Mire lo que dice La palabra De Dios En el libro De Efesios Capítulo 3 Y versículo 20 Dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundante De lo que Pedimos O entendemos Y esto Es muy Importante Porque muchas Veces Lo que Pedimos No entendemos Como Dios Lo va a hacer Cuantos De ustedes Han estado En un momento En su vida En donde Lo que Están Pidiéndole A Dios No se ve Como lo que Dios dijo Que iba a hacer Señor Yo no pedí Esto Yo pedí Otra cosa Señor Yo pensaba Que las cosas Iban a ser Diferentes Porque Porque me Invites A una Tempestad Y esto Hay momentos Que Dios No va A remover Tempestades Es más Hay momentos Que Dios Te va a dirigir A tempestades Porque La tempestad No está Allí Para Hacerte Daño La tempestad Está Allí Para Hacerte Crecer En tu Fe Si usted Ve En su Vida Los momentos Que usted Ha tenido Que pasar Difíciles Usted Va a ver Que después De que usted Lo sobrellevo Usted Se hizo Más fuerte De lo que Usted Pensaba Ahora Ahora Este es más Sabio De lo que Usted Pensaba Porque Ahora Ha aprendido Que hacer Y que no Hacer Cuando Jesús Da esta Invitación El provee Su presencia Y cuando El provee Su presencia Lo que El está Invitando Es Reenfoca De que Está sucediendo A quien Está conmigo La tormenta Es algo Que causa Que nosotros Enfoquemos En lo que Nos está Sucediendo En vez De lo que Es lo que Está sucediendo Dentro De nosotros Y cuando Jesús Hace Esta Invitación Tra la Provisión De su Presencia Y solamente Les quiero Recordar En este Momento Que es Su presencia Que ha estado Con nosotros Todos estos Momentos Que usted Y yo Estamos aquí Porque la Presencia De Dios Ha estado Con nosotros Que la Presencia De Dios Es lo que Nos ha Sostenido Hasta este Momento Número Dos Cuando Jesús Declara Estas Palabras Y dice Vamos Al otro Lado Pasemos Al otro Lado Vemos Que en Las tormentas Dios Cumple Sus Promesas La Promesa De Dios Es porque La Siguiente Lección Es Solo Para Ti Cuando Hubo La Separación De los Disípulos Y los demás Judíos Que estaban Ahí Realmente En esta Porción Bíblica Vemos Que Era La Primer Vez Que Jesús Iba Dejar Al Pueblo Judío Y Entrar A Los Y Comenzar A Ministrar A Los Gentiles Y Después De Estar Con Ellos La Lección Viene Pero La Lección No Viene A Través De Palabras Ahora Ahora La Lección Viene A Través De Tormenta Porque No Hay Nada Como Pasar Una Tormenta Que Te Ayuda A A Aprender Grandes Lecciones Y La Mayoría De Nosotros Somos Personas Que Aprendemos Por Experiencia Amén Muchos De Nosotros Aprendemos Por Experiencia Algunas De Las Personas Que Son Un Poco Más Inteligentes Entonces Ustedes Escuchan El Consejo Y Ya No Lo Vuelven A Hacer Pero Algunos De Nosotros Somos Un Poco Torpes Y Decimos Queremos Aprender Porque Así Aprendemos Nosotros Y Tal Parece Que Los Disípulos Tenían El Mismo Problema Que Algunos De Nosotros Pero Yo Quiero Decirte Que En Medio De Esa Tormenta Jesús Va A Cumplir Sus Promesas En Ti Si Me Escuchaste En Este Día Que No Importa Lo Que Está Sucediendo Alrededor De Ti Jesús Va A Cumplir Sus Promesas En Tu Vida De Terronomio 31 8 Dice El Señor Mismo Irá Delante De Ti Y Estará Contigo Él Nunca Te Dejará Ni Te Abandonará No Tengas Miedo Ni Te Desanimes ¿Por qué? Porque la Promesa De Dios Es Vamos A Cruzar Al Otro Lado Aunque No Parezca Que Vamos A Cruzar Aunque Parezca Que Vamos A Perecer En Estos Momentos Jesús Ha Prometido Vamos A Llegar Al Otro Lado Número Tres Vemos La Protección De Jesús Sobre Sus Disípulos Primero Vemos Que Hubo Una Gran Tempestad Y Esa Gran Tempestad Comenzó A causar Temor En el Corazón De Los Disípulos Y yo Creo Que Muchos De Nosotros Hemos Estado En el Mismo Barco Hemos Estado En la Misma Situación Donde Sentimos Que Nuestra Barca Se Está Ahogando Y Sentimos Que Jesús No Le Importa Nuestra Circunstancia Pero yo Vengo Para Recordarte Un Mensaje Muy Sencillo En Este Día Que A Jesús Le Importa Tu Circunstancia Que A Él Le Importa Tu Situación Y Que Él Ha Prometido Que Su Presencia Siempre Estará Contigo Aún En Esa Tempestad Mire Lo Que Dice El Salmo 91 Acerca De La Protección Que Dios Tiene Para Nosotros Y Quiero Que Esto Sirva Como Un Recordatorio En Estos Momentos Difíciles Que Estamos Pasando Hoy El Salmo 91 Dice De Esta Manera Y Quiero Que Lo Lea Conmigo Por Favor Porque Muchas Veces Simplemente Si Si Tomamos Tiempo Para Leer La Palabra De Dios Tal Y Como La Palabra De Dios No Va Ministrar Están Listos Salmo 91 Ya Lo Tiene Dice De Esta Manera El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Diré Yo Jehová Esperanza Mía Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré El Te Librará Del Lazo Del Cazador Y De La Peste Destructora Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estarás Seguro Escudo Y Adarga Es Su Verdad No Temerás El Terror Nocturno Ni Saeta Que Vuele De Día Ni Pestilencia Que Ande En La Oscuridad Ni Mortandad Que En Medio Del Día Destruya Caerán Caerán Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Más A Ti No Llegarán Ciertamente Con Tus Ojos Mirarás Y Verás La Recompensa De Los Impíos Porque Has Puesto A Jehová Que Es Mi Esperanza Al Altísimo Por Tu Habitación No Te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu Morada Pues A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Que Te Guarden Todos Tus Caminos En Las Manos Te Llevará Para Que Tu Pie No Te Propiece En Piedra Sobre León Y El Aspir Pisarás Ollarás Al Cachorro De León Y Al Dragón Por Cuanto En Mi Ha Puesto Su Amor Yo También Te Libraré Lo Pondré En Alto Por Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Me Embocará Y Yo Le Responderé Con Él Estaré En La Angustia Lo Libraré Y Le Glorificaré Lo Saciaré De Larga Vida Y Le Mostraré Mis Salvas Palabra Y Promesa De Dios Te Voy A Dar Diez Segundos Para Darle A Dios Una Adoración Porque Esa Esa Promesa De La Protección De Dios Más Que Siento La Presencia De Dios Él Prometió Él Prometió Que No Se Que Sobre Llevará Mal A Tu Vida Él Prometió Vamos A Cruzar Al Otro Lado Él Prometió Y Es Tiempo De Creerle A Dios Es Tiempo De Creerle Que Esas Promesas De Dios Son Para Ti Aunque No Se Vean Pero Dios Usa Tormentas En Nuestras Vidas Después De Que Hubo Una Grande Tormenta La Palabra De Dios Dice Que Jesús Habla Al Viento So Jesús Se Encarga De Lo Que Nosotros No Podemos Controlar Porque Una De Las Cosas Que Causa Temor En Nuestra Vida Es Que Queremos Controlar Cosas Que Están Fuera De Nuestro Control Y En Esos Momentos Nos Desesperamos Cuantos De Los Que Están Aquí Les Gusta Controlar Todo No Levante La Mano No Levante La Mano Nomás Así Las Cejas Y El Momento Que Tú No Estás En Control De Algo Hay Un Pánico En Tu Vida ¿Verdad? Quieres Controlar Todo Y Hay Momentos Que Jesús Dice Estos Estas Estas Areas Tú No Las Vas A Controlar Las Voy A Controlar Yo Y La Biblia Dice Que Con La Misma Palabra Que Él Habló A Sus Disciplos El El Viento Se Cayó Y Enmudeció Imagínense Estar En La Barca En Ese Momento Donde Jesús Tiene Que Ser Despertado Y Una De Las Cosas Que Admiro Acerca De Tormenta Dirigió A Los Discipulos Una Vez Más A Jesús Si Ven La Historia Conmigo Que Ellos Estaban Por Fuera De La Barca Mirando La Tempestad Y En Medio De La Tempestad Los Discipulos Se Dirigen Una Vez Más A Jesús Puede Ser Que La Tormenta Que Tú Estás Pasando Hoy El Propósito De Esa Tormenta Es Que Tu Corazón Va Ser Dirigido Una Vez Más A Jesús Y Yo Le Pido Al Señor Que En Cada Problema Que Tú Estás Atravesando Puedas Correr Una Vez Más A Los Pies De La Cruz Que Cada Problema Que Tú Tengas Te Recuerde Cuanto Lo Necesitas Que Cada Día Malo Que Tú Tengas Recuerdes Que Bueno Es Dios Que Cada Problema Que Te Enfrentes Te Haga Recordar Que Él Es El Que Nos Sostiene Y Jesús Es Despertado Se Levanta Calma La Tempestad Y Después De Calmar La Tempestad Dice La Palabra De Dios Que No Solamente Hubo Una Gran Tempestad Sino Que Después De Toda Gran Tempestad Vino Una Grande Paz Quieres Experimentar Una Grande Paz Tienes Que Sobrellevar Una Grande Tormenta Cuántos Cuántos Sobrellevado Grandes Tormentas En Esta Casa Cuántos Todavía Están Aquí Porque Han Sobrellevado Grandes Tormentas Y Luego Después De Eso Si Eso No Fuese Suficiente Cuando Jesús Calma La Tempestad La Palabra De Dios Dice Que Ahora Los Disípulos Se Asombran Y Se Dicen El Uno Al Otro Quien Es Este Ahora Vamos A Esperar Hay Un Momentito Por Favor Si Recuerdan Lo Que Estaba Sucediendo En El Capítulo Cuatro En El Principio Lo Que Jesús Estaba Haciendo Jesús Estaba Enseñando Todo El Capítulo Entonces Esto Nos Da Claramente Que Los Disípulos Tenían Una Perspectiva De Quien Era Jesús Es Un Grande Maestro Cuando Habla Nuestro Corazón Arde Un Día Hubo Algunas Personas Que Se Fueron De La Presencia De Jesús Y Jesús Se Molesta Y Le Dice A Sus Discípulos Si Ustedes Se Quieren Ir También Váyanse También Órale Pero Sus Discípulos Dijeron Jesús A Quien Más Iremos Si Solamente Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Y En Esos Momentos Ellos Reconocieron Este Es Un Gran Maestro Pero La Tormenta Les Enseño Que Él Era Más Que Un Maestro Porque Ahora Se Están Preguntando Mis La Perspectiva Que Yo Tenía De Jesús Ha Cambiado Yo No Sabía Yo Pensaba Que Era Bueno O sea Lo Escuchamos Predicar Y Se Aventaba Sus Sermones Pero Ahora El Mar Y Los Vientos Le Obedecen También Quien Es Este Y En Ese Momento Reconocieron Que Era Más Que Solamente Un Maestro Sino Que Él Tenía Toda Autoridad Para Calmar Las Cosas Que Tú Y Yo No Tenemos Control Para Calmar En Ese Momento Ellos Reconocieron Él Es Más Que Un Maestro Él Es Un Gran Dios Te Quiero Hacer Una Pregunta No Fue En El Momento De Tu Tormenta Que Reconociste A Ese Gran Dios No Fue En El Momento Donde Dijiste Si No Fuera Por La Gracia De Dios Yo No Estuviera Grande Amor Grande Misericordia Grande Gracia Que Me Salvó Porque Cada Una De Esas Tormentas Te Han Enseñado Que Él Es Un Gran Dios Cuántos Dan Gracias A Dios Que Él Es Un Gran Dios Y Quiero Decirte Por Último Número Cuatro Que Toda Tormenta Tiene Un Propósito Y De Lo Que Yo Sé En Mis Treinta Y Nueve Años De Vida Ya Me Estoy Haciendo Viejo Voy A la Mitad Ya Vamos De Bajadita Que Yo He Entendido Que Hay Por Lo Menos En Mi Vida En Mi En Mi Reconocimiento Que Hay Tres Diferentes Cosas Que Las Tormentas Hacen Tres Diferentes Propósitos Y con Esto Los Dejo En Este Día La Primer Clase De Tormenta Es Una Tormenta Destructiva Es Una Tormenta Que Viene A Destruir Y Interrumpir Todo Lo Que Tú Estás Haciendo Viene A Destruir Toda Desobediencia En Tu Vida Porque Si Lo Reconoces O No Hay Cosas En Tu Vida Hay Cosas En Tu Corazón Y Hay Cosas En Tu Mente Que Necesitan Ser Destruidas Y Lo Único Que Viene A Ser Lo Único Que Puede Venir A Destruir Eso Es Una Tormenta Hay Tormentas Que Vienen A Destruir Maldiciones De Generaciones Hay Tormentas Que Vienen A Destruir Pensamientos Malos Hay Tormentas Que Vienen A Destruir Hábitos Y Adicciones Que Tú No Puedes Romper Tú Mismo Pero Cuando Dios Te Dirige Hacia Una Tormenta Esos Momentos Son Destruidos Por Las Tormentas Usted Ha Visto Como Unos Unas Tormentas Se Llevan A Casas Y Entre Más Débil Están Las Casas Construidas Cuando La Tormenta Viene Se La Lleva Y Cuantos Pueden Reconocer Que Hay Cosas En Tu Vida Que Tú Necesitas Que Las Tormentas Vengan Y Destruyan Una Y Por Última Vez Hay Hábitos Que Nosotros Cargamos Muchas Veces Que Necesitamos Señor Destruye Todo Toda Cosa Que Yo He Construido En Mi Vida Que No Te Place Estas Tormentas Son Dolorosas Porque Muchas Veces Hemos Nosotros Construido Estas Cosas Pensamientos Y Hábitos En Nuestra Vida Y Estamos Tan Acostumbrados Que No Sabemos Cómo Vivir Sin Ellos Estamos Tan Adictos A La Mala Vida Estamos Tan Apegados A La Disfunción Que No Sabemos Cómo Vivir Sin La Disfunción Y Si Le estoy Hablando A Todos Los Tóxicos Le estoy Hablando A Todas Las Tóxicas Ya Suéltalo Hacemos Chistes Como Es Que A Ti Te Gusta La Mala Vida Cuántos Tienen Amigos Que Les Gusta La Mala Vida Y Algunos Que No Levantar La Man Ustedes Son Esos Amigos Que Les Gusta La Mala Vida Es Que Me Gusta La Mala Me Gusta Que Me Peguen Cállate Lo Que Es Es Una Disfunción Y Necesitas Que La Tormenta Venga Y Destruya Es Esos Pensamientos Porque El Plan De Dios Es Mejor Vida De Lo Que Tú Tienes Para Ti Cuántos Están Listos Para Que La Tormenta De Dios Venga Y Destruya Número Dos La Segunda Cosa Es Esto Hay Tormentas De Dirección Tormentas De Dirección Son Tormentas Para Moverte En La Dirección En La Que Debes Ir Hay Tormentas Que Dios Permite En Tu Vida Porque El Rumbo A Donde Tú Vas Es Una Eterna Perdición Pero El Amor De Cristo Es Tan Grande Para Tu Vida Que Él Manda Una Tormenta Para Dirigir Tu Vida Una Vez Más A Donde Dios Quiere Que Tú Estés Aleluya Se Lo Puedo Comprobar No Tengo Mucho Tiempo Pero Se Lo Puedo Comprobar Cuando Cuando Dios Mandó El Diluvio Con Noé La Palabra De Dios Nos Muestra Que Noé Construyó El Arca Y Cuando Noé Construyó El Arca Él Comenzó En Un Valle Pero Cuando La Tormenta Pasó Él Y El Diluvio Se Terminó Noé Ya No Estaba En Un Valle No Estaba En La Cima De Un Monte So La Tormenta Vino No Para Matarlo Sino Para Elevarlo A La Cima De Algo Que Él Jamás Pudiera Haber Llegado Sin La Tormenta Quiero Hablarte A Ti En Este Día Que Has Sentido Que Los Problemas Te Han Estado Son Tormentas En Tu Vida Y Podemos Ser Sinceros Por Un Momento Muchos De Los Que Están Aquí Llegaron Por Una Tormenta En Su Vida Llegaron Porque Su Matrimonio Se Estaba Destruyendo Llegaron Porque Su Vida Estaba Hundiéndose Y Alguien Te Hizo La Invitación Y Te Dijo En Medio De Esa Tormenta Dios La Va A Dirigir Para Llevarte A Donde Dios Quiere Que Tú Estés Come on Somebody Alguien Alguien Hábleme En Este Día Que La Tormenta No Fue Causada Para Matarte La Tormenta No Es Para Tu Mal La Tormenta Es Para Dirigirte A Donde Dios Quiere Que Tú Estés Y Número Tres La Tormenta Que Es Para Instrucción La Tormenta Instructora Para Mostrarte Lo Que Dios Puede Hacer En Tu Vida Con Cada Tormenta En Última Instancia Él Te Va A Llevar A Si Mismo Esto Es Lo Que Yo Aprendí Acerca De Todas Las Tormentas Que En Cada Tormenta El Propósito De Dios Es De Que Tu Corazón Regrese Una Vez Más A Él Me Ama Tanto Que Usa Una Tormenta Para Dirigir Mi Corazón Una Vez Más A Él Algunos De Nosotros Somos Tan Tercos Que Sabemos Que Si No Fuera Por La Tormenta Nunca Hubiéramos Llegado A Los Pies De Cristo Pero Su Gracia Y Su Amor Y Su Misericordia Es Tan Grande Que Él Manda Una Tormenta Para Dirigirte Una Vez Más A Su Corazón Y En Ese Momento Tú Entiendes Que Si La Tormenta Era Grande Pero También La Paz Que Ahora Sientes Es Mucho Más Grande Que La Tormenta Porque Porque Dios Que Tú Sirves Es Mucho Más Grande De Lo Que Tú Te Imaginabas Que Era Como Si Le Vas A Dar Un A A A Se Grande Dios Hazlo Con Todo Tu Corazón Porque Tú Sobreviviste La Tormenta Y Ahora Eres Más Fuerte Porque Tú Sobreviviste La Tormenta Y Ahora Eres Más Sabio Porque Tú Sobreviviste Los Problemas Que Jamás Pensabas Que Ibas A Sobrellevar Y No Te Volviste Loco ¿Por Porque Porque era su presencia quien te sostuvo durante toda la tor... Estoy hablando de aquellos que han sobrevivido tormentas Y ahora entienden el propósito de Dios para sus vidas Puestos de pie conmigo por favor Sé que estamos comenzando el año 2022 De una manera que estamos preguntándole al Señor ¿Cuándo se va a acabar todo esto Señor? ¿Cuándo vamos a cruzar al otro lado ya Jesús? Ayúdanos Ya llegamos Me recuerda de mis hijos Siempre que estamos en el automóvil, estamos en el carro No importa donde vamos, nunca falla Apá 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 ¿Qué quieres? ¿Ya mero llegamos? No, nos hace falta como tres horas Tres horas ¿Cuánto es eso en minutos? I don't know Y en segundos I don't know Y muchos de nosotros estamos de esa manera en la tormenta Jesús 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 ¿Ya llegamos? Jesús Jesús Cálmate No Todavía no Pero yo estoy en control Y más importante es el que está en la barca Que lo que está afuera de la barca Y en este día Quiero hablarle a esas personas Y hacer esta invitación a esas personas Que han estado pasando por tormentas Y no puedes entender el propósito de la tormenta Yo quiero decirte Que cada una de esas tormentas Es con el propósito de alinear tu corazón Y dirigirte una vez más a Jesús Cierra tus ojos unos momentos Ahí donde estás Y levanta tus manos Y no sé si hay alguno que está aquí Que le puede dar gracias a Dios por las tormentas Como no sé si hay alguien aquí Que le puede levantar tus manos Su voz Y darle gracias por las tormentas Dirigiste mi vida Jamás pensé Que iba a sobrevivir Jamás pensé Que iba a sobrellevar Pero la gracia y el poder Y la misericordia Ahora sé que sirvo a un gran Dios Ahora sé que sirvo a un gran Dios Ahora escúchame por favor Yo voy a contar a tres Y cuando yo cuente a tres Quiero que toda persona Que ha sobrevivido una tormenta Toda persona Que en este día diga Yo estoy pasando Pero ahora entiendo Que Dios está dirigiendo mi barca Dios está dirigiendo mi casa Dios está dirigiendo mi camino Dios está Él prometió Estar conmigo Yo voy a contar a tres Y toda persona Que ha sobrevivido tormentas Y toda persona Que está en una tormenta hoy Y la va a sobrellevar En el nombre de Jesús Cuando yo cuente a tres Tú te vas a venir aquí al altar Y le vas a levantar las manos Porque hay una cosa Que vamos a hacer Vamos a aprender A adorar a Dios En medio de toda tempestad Vamos a aprender A adorar a Dios En medio de toda tormenta Y vamos a ver El poder de Dios manifestarse ¿Están listos? Dije ¿Están listos en esta tarde? Una Dos Tres Vénganse al altar Todos los que han sobrevivido